Mucha atención porque Catastro Distrital no prestará servicio en diciembre, así lo anunció la entidad. Wilder Méndez, buenos días, entonces, ¿qué va a pasar con los trámites? Hola Rafael, buenos días, precisamente nos encontramos acá en el Catastro Distrital sobre la carrera 30 con calle 26. Y precisamente será Ligia González, la gerente del Catastro, la que le informará a la ciudadanía cuál es la razón que tiene el Catastro para no atender en el mes de diciembre, a partir del 30 de noviembre hasta el 1 de enero estará cerrada la atención para cualquier tipo de trámite, tanto presencial como virtual. Gracias por atender, arriba Bogotá. Gerente, ¿cuál es la razón que tienen ustedes para no atender precisamente al público durante ese mes de diciembre? Ok, mira, lo que sucede es que como todos los años, Catastro Distrital va a ser la actualización de su base catastral. Esto quiere decir la actualización de los datos físicos, jurídicos y económicos de los predios del distrito. Para eso necesita cerrar la base catastral y de esta forma poder realizar la actualización. ¿Qué pasará durante ese mes de diciembre? ¿Qué pueden hacer los usuarios? Ok, ¿qué pueden hacer los usuarios? Pueden dirigirse a nuestros puntos de atención presencial y podrán obtener información acerca de los requisitos para los trámites. Pero durante este tiempo es inmenescer comentarle a la gente que no pueden radicar trámites ni se pueden expedir certificaciones catastrales. Si Wilder Méndez va a vender un predio durante el mes de diciembre, ¿tiene algún impedimento precisamente para realizar esa venta de un inmueble? No, no hay ningún impedimento. Lo que se hace cuando se vende un predio es registrar en la superintendencia de notaría el registro. Nosotros sí podemos hacer actualización de la base, pero la podemos hacer después. Pues no va a haber ningún impedimento para las transacciones inmobiliarias durante este periodo. Aquí es importante también resaltar y decirle a la comunidad que nosotros vamos a estar cerrados para atención de trámites, tanto en catastro en línea como en nuestra línea de producción cartográfica. Y en los puntos presenciales estaremos brindando solamente información. Importante también recordarle a nuestros usuarios que nosotros vamos a estar atendiendo hasta el 30 de noviembre a mediodía y que pueden hacer la solicitud de sus trámites en cualquiera de nuestros seis puntos de atención. Estamos en Bosa, Manitas, 20 de Julio, Américas, Suba y acá en el CAT. Es importante entonces que se agenden a través de la página www.catastrobogotá.gov.co, buscan agenda un clic, buscan el punto de atención que les quede más cercano y pueden agendar su cita para que no pierdan tiempo en demoras, en tráfico, sino que lleguen directamente a su cita presencial. Dada esta información a la ciudadanía, el mes de noviembre podría arreciar precisamente la presencia de usuarios en el CAT. ¿Ustedes están preparados para eso? ¿Hay una contingencia? Sí, señor, estamos preparados, los estamos esperando. Si les recomendamos, entonces agenden desde ya su cita. Recuerden hasta el 30 de noviembre a mediodía estaremos prestos para atenderlos. ¿En qué puntos y en qué localidades hay puntos de atención para informarle a los ciudadanos? Sí, como les comenté, estamos en el 20 de julio en los supercades del 20 de julio de Bosa, de Manitas, de Américas, Suba y en el CAT. ¿Qué horario de atención tendrá la persona? De 7 a 4 y media en los puntos diferentes al CAT y de 7 a 5 y media con atención también los sábados de 8 a 12 en el punto CAT. El CAT es este, en 30 con 26. ¿Específicamente qué trámites puntuales no se pueden hacer? Ningún trámite durante la época de cierre se puede realizar, ningún trámite ni desenglobe, ni incorporación de construcción, ni revisión de avalúos, ni cambio de nombre, ningún trámite durante este periodo. Por eso la invitación es que lo hagan antes del 30 de noviembre. Pues esta es la información precisamente para la ciudadanía. Si ustedes van a realizar un trámite que ustedes puedan proyectar para el mes de noviembre, hacerlo ahora mismo, porque si no tendrán que esperar hasta a partir del primero de enero para poder generar tipos como venta de inmuebles, para que su nombre aparezca en el inmueble después de realizar la venta, tendrán que realizarlo en el mes de enero. Con esta información nos despedimos desde el Catastro Distrital en la carrera 30 con calle 26, porque arriba de Bogotá sí le responde la ciudad.